Bueno, hola youtuberos, soy Hechercami y estamos acá en un nuevo vídeo. Sí, esta vez, como pueden ver, ya solucioné algunos problemas del grabador de pantalla. Perdón, por eso. Ya solucioné algunos problemas con el... ¡Uy, pero qué música de porquería! Bueno, ya solucioné algunos problemas con el grabador de... Con el capturador de pantalla. Y... Bueno. Venme aquí. Les estoy mostrando un nuevo juego que se llama Marionic. Sí, Mario y Sonic. Si les gusta Mario y les gusta Sonic, este es su juego. Este es su juego. Vamos. Les dejo el link acá de la descripción para que puedan jugarlo. Vamos. Me muevo así. Ahí, pero mira. Ah, perfecto. Listo. Corro el mouse y juguemos. A ver. Normalmente Mario y Sonic no son de mis juegos favoritos. Es más, son los que no odio, pero sí me irritan bastante porque lo mal es que cuando perdés, o cuando perdías, siempre te mandaba al principio. Y algo que no me gusta de los juegos es que no puedas guardar tu progreso. Vamos. No sé si ustedes estén escuchando música o no. Después lo sabré cuando vea el video y lo edite. Pero. Lamento si escuchan tanta música. Eso es otra cosa que no me gusta de Mario y Sonic, que todo el tiempo te están poniendo la musiquita. Y que no tengas un botón para quitarla. Por lo menos en este juego. A ver, vamos a ver si en el menú... No, no. Porque después me sacan y... Rompe soberanamente los cojones. Tienen que cargarlo de nuevo. Solo les voy a mostrar el primer nivel para... Eh... Mostrarles nada más. Bonita. Yay. Si juntan la velocidad de Sonic. Y el poder de Mario, que tiene zapatos... De cemento puro para matar a... Y aplastar... A los... Monstruos. Bueno. Tienen esto. Pero... Pero me cago en la mierda. Ven. Ven. Esto es lo que odio. Esto es lo que odio. Muchísimas de los enemigos reviven en este juego. Es bastante guacho. Es bastante guacho este juego. ¿Por qué salto? No vamos a agarrar nada. Son seis niveles, creo. No, 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 no. Son seis niveles y ahí lo dice abajo. Level one to six. Y listo. Saltemos. Sigamos. Vamos, que ya llegamos donde está. Vamos. 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 Cocón. Pero mi mierda. Bueno, este fue el Marionic. Espero que les haya gustado. Les dejo el link en la descripción. Y... Adiós. 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 Gracias.